Hola, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Merté Valladares Pineda y soy miembro de la Sociedad para Educación, Investigación y Formación Intercultural CIETAR España. Esta es la organización que está realizando estos webinars relacionados con temas de interculturalidad. A su vez formamos parte de la red de CIETAR Europa y CIETAR Global con casi 6.000 socios en todo el mundo. Me gustaría comentaros algunos aspectos relacionados con este webinar. La presentación durará 45 minutos. Podéis escribir preguntas y comentarios en el chat y luego yo le trasladaré vuestras preguntas a Mariana. Mariana, voy a empezar a presentarte. ¿Por qué? Bueno, pues como tienes una trayectoria profesional muy intensa y bastante amplia, pues lo que voy a hacer es que me voy a focalizar en tu experiencia en el ámbito del duelo migratorio. Y me gustaría, si me lo permites, preguntar un poco cómo es que tú has llegado a trabajar como facilitadora de talleres en el tema del duelo migratorio. Y bueno, según hemos visto en tu currículum, llegaste a España en el año 2003 con la idea de seguir facilitando talleres de desarrollo personal y consultoría organizacional. Mariana, nunca imaginaste que tu proceso de adaptación iba a ser tan complicado y, pues según me has comentado, todos tus planes se vinieron abajo. Luego, durante tus primeros tres años en Valencia, pues fueron muy complicados porque sufriste una depresión muy profunda hasta el punto de que llegaste a pensar que te querían cortar las venas. No es algo dramático, pero eso le pasa a muchas personas inmigrantes, ¿verdad Mariana? A demasiadas, a demasiadas. Vale, entonces Mariana decidiste un día llamar a la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Valencia para pedir ayuda. ¿Y cuál fue tu sorpresa? Que en lugar de brindarte ayuda, te pidieron que impartieras un taller sobre duelo migratorio. Sí. Bueno, y entonces nada, según nos has comentado tú, Mariana, uno de tus grandes defectos es no poder decir que no. Y a partir de ese momento te conviertes en facilitadora de talleres en Valencia sobre el duelo migratorio. Estuviste colaborando con esta Asociación de Mujeres Inmigrantes de Valencia que te salvó la vida hasta el 2009. Y durante todos los años que estuviste en Valencia, pues durante sus eventos anuales, impartiste talleres de duelo migratorio. Pero como ha dicho antes, Mariana tiene una amplia trayectoria profesional y ha hecho otras cosas. Por ejemplo, ha escrito varios artículos para la United Press International y es coautora de un libro muy importante, Espiritualidad y Política, con Ken Whitbrook, Federico Mayor Zaragoza y Erwin Gatlo, entre otros autores. María Elena ya no reside en Valencia, sino que actualmente vive en Kingston, en New York. Y está trabajando con su consultora organizacional y desarrollo personal que se llama Humanamente, que fue establecida en el 2005. Y bueno, está trabajando temas relacionados con el duelo migratorio, por supuesto, análisis político del mundo hispano, tráfico de personas, gestión de la diversidad, entre otros. María Elena, muchísimas gracias por tu presentación. Esperamos contar contigo en otras oportunidades. Y lo dejo aquí para que ya tú nos hables de esta ponencia tan sugestiva. Adelante, María Elena. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, y gracias a Cietan España por la oportunidad de estar de nuevo en contacto con España, la tierra que me acogió en el 2003 y que parece mentira, pero he hecho mucho de menos ahora. Es algo así como que, ay, me da esa morriña de la que hablan los gallegos. Bueno, pues para no dar mucho preámbulo, muchísimas gracias por esa presentación, Mercedes. Voy a compartirte la pantalla ahora para que comenzamos a ver, para comenzar nuestro taller de hoy, bueno, nuestro webinar del día de hoy, en el que vamos a hablar, bueno, por supuesto, bajo el patrocinio o la esponsorización de Cietan España, y de mi firma personal, que tú hablabas anteriormente, humanamente, que es a través de la cual yo organizo todos estos talleres, pues hoy vamos a hablar de la presencia de lo ausente, que son los aspectos psicosociales del proceso migratorio en general. Es un tema bastante extenso, bastante complicado, sin ánimo de quererlo simplificar mucho. Hoy vamos a tratar de dar un vuelo rasante para entender un poco esta dinámica. Sobre todo esos aspectos psicosociales, que es el punto que más me interesa a mí de las migraciones, porque son los aspectos que menos se conocen. Normalmente hablamos de migración en términos de números económicos, de ganancias, de pérdidas, de población, pero nos olvidamos mucho de ese aspecto humano. Bueno, a pesar de la crisis migratoria que tenemos actualmente en Europa, con la guerra civil en Siria, a pesar de eso no se discute mucho, no se toma muy a pecho en general en la población, esos aspectos psicosociales del proceso migratorio. De ahí la importancia a que queramos hablar de eso en el día de hoy. Y, bueno, esta imagen que están viendo actualmente en la pantalla es una imagen que para mí lo dice todo. Cuando migramos, cuando nos enfrentamos a un nuevo entorno, a una nueva vida, a un nuevo país, pues estamos calzados en nuestros zapatos porque es un camino muy largo que hay que comenzar a transitar. Tenemos la sombra de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra identidad, pero definitivamente tenemos que construir un nuevo yo. De ahí que en esta fotografía no vemos actualmente a las personas que están calzando esos zapatos, sino que vemos sus sombras. Sabemos que están presentes, pero que también están ausentes. El propósito de nuestro webinar del día de hoy, básicamente van a ser estos tres puntos, poder lograr una sensibilización en la población, en las personas que están asistiendo a nuestro webinar. En el día de hoy, poder abrir un poco más esas oportunidades de entendimiento hacia lo que se da en llamar el fenómeno migratorio y que finalmente podamos trabajar hacia una mayor integración de la población, no solamente de la población migrante, sino de la población autóctona, que aunque no se mueva de donde está, está viviendo un proceso migratorio en casa, in situ. Nuestra visión a largo plazo es poder contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas, ahí en todas partes donde podamos llegar, o incluso en nuestra propia casa, con nuestros vecinos, en nuestro vecindario. Cualquier aporte en función de la integración de todos los seres humanos, pues nos ayuda a construir esa sociedad más inclusiva, que poco a poco ha ido mejorando. Las cosas están muchísimo mejor ahora de lo que estuvieron hace algún tiempo, pero por supuesto todavía hay mucho por hacer. Y bueno, esperamos que iniciativas como estas den su granito de arena. Bueno, pues para ponernos un poquito en sintonía de esta migración, o de este concepto de migración con el que quiero trabajar el día de hoy, quería empezar sugeriéndoles este pensamiento para todas, para todas y para todos. Un poco decirnos a nosotros mismos, todos somos migrantes. Sabemos a nivel histórico que de la cuna, de la humanidad, salimos todos hace un montón de años a poblar todos los rincones del planeta. Pero sin irnos más allá, al día de hoy también podemos sentirnos todos migrantes, migrantes, porque hemos cambiado de territorios, atravesamos mares y continentes para encontrarnos con otras personas, con proyectos de vida en los que podamos depositar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y bueno, tejer esas redes de apoyo y de solidaridad que como seres humanos nos merecemos y nos hacen falta. Todos somos migrantes también, porque dejamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras costumbres, los afectos seguros, nuestras amistades. Tomamos la decisión porque tenemos fuerza y porque nos atrevemos a buscar una nueva vida. Todos somos migrantes, porque creemos y aspiramos a la igualdad de derechos y deberes. Queremos ser ciudadanos comprometidos con los procesos democráticos, porque creemos en la libertad y sobre todo en la libertad de elegir dónde queremos vivir. Lamentablemente esta última libertad no es precisamente, o no está, a la disposición de la mayoría de la población. Una minoría en el mundo realmente dispone de esta libertad de decidir a dónde quiere vivir. Hoy en día nos enfrentamos a una situación en la que la gente se ve forzada a vivir en otro lugar. Entonces tenemos esos dos, vamos a decir, esos dos límites dentro de ese espectrum de los migrantes o inmigrantes que van desde el que tiene la plena libertad de decisión de dónde quiere vivir hasta el que no le queda más remedio que mover sus raíces y trasplantarse a otro lugar. Eso nos lleva a pensar, entonces, cuáles son esas grandes motivaciones que llevan a las personas, a los seres humanos, a migrar. Yo me he encontrado con que hay tres grandes áreas antes de tomar esa decisión de emigrar o cuando estamos coqueteando un poco con la idea de emigrar, se nos presentan tres motivaciones. Superación personal, persiguiendo una carrera profesional o persiguiendo esa preparación, esa educación profesional para ese futuro que queremos es una elección en este caso bastante personal basada en las posibilidades de cada quien pero sobre todo en esa intención, en ese ideal de superación de la persona. Luego tenemos lo que he puesto aquí llamar por amor cuando no nos hemos planteado ni siquiera salir de donde estamos pero por cuestiones de la vida conocemos a una persona que nos emociona, que nos ilusiona, que nos enamoramos, que nos plantea un nuevo proyecto de vida y esta persona es posible que se encuentren en otro lugar. Esa es una motivación más que suficiente también para tomar la decisión de emigrar y comenzar esa otra nueva vida. Y luego tenemos en esa última instancia esa motivación que no es tanto deliberada sino que se hace por supervivencia. cuando nos enfrentamos a guerras, cuando nos enfrentamos a inseguridades, cuando nos enfrentamos a falta de oportunidades, pues entonces allí la persona se ve forzada a salir, se ve forzada a buscar una solución que posiblemente la sociedad donde se encuentra su sociedad de origen no le presenta o no le puede dar esas oportunidades que posiblemente vea en otro lugar. Entonces, en líneas generales, estas son las tres razones por las que la gente mayormente se mueve. Dentro de estas tres razones por supuesto podemos ir a un poco unas motivaciones más detalladas, más específicas, pero la idea que quiero que tengan en mente es un poco, bueno, estos tres grupos, estas grandes movidas internas que nos hacen desplazarnos externamente a otros lugares. Dentro de ese proceso, de esa decisión, hay varios factores. Ya no solamente que tengamos esa motivación interna, que nos está pidiendo viajar o desplazarnos a otro lugar, sino que hay otros factores que están influyendo, que influyen decisivamente en esa aspiración, ¿no? Esa decisión de migrar está influida por estos factores que interactúan entre sí. Tenemos los factores de atracción de las sociedades de acogida que en general son sociedades más desarrolladas. Históricamente nos damos cuenta de que los mayores flujos migratorios van del eje sur al norte, como lo llaman los economistas, de las sociedades o de los países en vías de desarrollo hacia aquellas sociedades o países más industrializados, que son los que se les da la etiqueta del norte. Sin embargo, en los años más recientes y también con el surgimiento de estas economías emergentes, estamos viendo una migración que es más de sur a sur. Y sobre todo, a lo largo de la historia de la humanidad y todavía en nuestros tiempos, vemos que las migraciones van más desde las áreas rurales hacia las zonas más urbanizadas, hacia las zonas más cosmopolitas. Entonces, tenemos también esas migraciones que son internacionales, que no necesariamente estamos buscando irnos a otro país, sino que nos estamos desplazando a otro pueblo, a otro estado, a otra provincia, a otra comunidad. Tenemos también diversos factores que actúan sobre los sujetos o sobre la persona que emigra para favorecer la salida de sus países de origen. Estos diferentes factores pueden ser económicos, sociales, políticos, etcétera, incluso religiosos. Y, en un último punto que tenemos aquí que influye muchísimo sobre todo a la hora de decidir cuál es el destino en el que se dirige este evento migratorio, son las redes de familiares y amigos que existen ya en los países de acogida. Normalmente, cuando vemos estos flujos masivos de personas que salen de un país a otro, salen siguiendo a alguien que ya hizo ese viaje con anterioridad. Nos encontramos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde me encuentro yo, es bastante llamativo el cómo, por ejemplo, diferentes grupos latinoamericanos se han asentado en Estados Unidos según su origen a donde se ubican. Por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, el mayor número de inmigrantes son mexicanos, pero son mexicanos de Puebla. No son mexicanos, por ejemplo, de Tijuana, quienes se localizan seguramente en mayor número en Texas o en California. O, por ejemplo, vemos que la comunidad cubana en el estado de Florida es muchísimo mayor que en otros estados. O, por ejemplo, en la propia ciudad de Nueva York, el colectivo dominicano es muy numeroso. En España también nos damos, hemos podido ver, por ejemplo, que en Andalucía hay una altísima población migrante del norte de África y en diferentes otras comunidades en Valencia vimos muchísimo también inmigración subsahariana, sobre todo. Entonces, cuando nos preguntamos el por qué se dan estos grupos o se distribuyen de esa manera, nos damos cuenta que alguien vino primero y va tirando del carro, ¿no? Va trayendo familiares, va trayendo amigos o por lo menos va compartiendo las posibilidades. De hecho, cuando se decide migrar, pues estas redes de apoyo son muy importantes y los vamos a ver, los vamos a ver ahora a continuación. Bueno, luego tenemos también unos rasgos de la personalidad. No todo el mundo está hecho para migrar, aunque sea una cualidad del ser humano que ha estado con nosotros por millones de años ya, pero vemos que en general también, y aquí quiero hacer el énfasis, aunque estemos hablando en términos generales, obviamente hay un montón de excepciones y no solamente que hayan excepciones, sino que no quiere decir que estas generalidades que estamos mencionando aquí forman parte de las características de todos los inmigrantes, pero a nivel estadístico de los estudios que se han ido haciendo, pues estos rasgos resaltan en un número bastante considerable. Entonces, estos factores situacionales y rasgos de la personalidad que están asociados a la inmigración, nos hablan de una persona cuya identidad social está orientada más a nivel local que a nivel nacional. Por ejemplo, solo en ese nuevo país algunas de estas personas que migran se pueden identificar con su etnicidad en términos de su anterior nacionalidad. De lo contrario, no hacen uso de esa identidad social. También vemos que estas personas tienen una altísima tendencia a vivir con libertad o con cierta flexibilidad sus lazos familiares. Yo estuve trabajando con una familia que me hablaba, bueno, en el caso de ellos, ellos tienen lazos familiares, no ataduras emocionales. Entonces, estos lazos son muy elásticos, son muy flexibles. No es que no estén, pero son muy flexibles, ¿no? Estas personas también tienden a expresar algunas actitudes quizás menos favorables hacia los padres y familiares cercanos. Quizás no haya un apego muy grande a las familias. También se ha destacado que estas personas suelen venir de familias numerosas, suelen tener más hermanos y hermanas, lo que hace que la migración, el proceso migratorio, pueda ser menos costoso porque la familia también ayuda a la elaboración de ese viaje. No solamente en cuestiones económicas, el costo económico, sino también el costo emocional o el costo social que el viaje implica. Estas personas también han demostrado tener una altísima iniciativa, un sentido de aventura, de búsqueda de la experiencia por encima de la media. Y, pues, como último punto que vemos aquí, estas personas tienen una puntuación bastante alta en los valores de libertad personal e individualismo. Realmente, esa superación siempre está presente, bien sea que emigramos por amor, por carrera profesional o por supervivencia. Precisamente, está allí esa emoción interna de ir a más, de favorecer el desarrollo individual. Entonces, en este esquema que les estoy presentando aquí es un poco un resumen de lo que estaba hablando anteriormente. Vemos que hay factores de la personalidad que influyen en la toma de decisión y en la elaboración de ese viaje migratorio y también hay otros factores psicológicos. Esos otros factores psicológicos, por ejemplo, que ya obedecen a temas más profundos de la mente humana, estamos hablando ahí también de vulnerabilidades de la personalidad, bueno, ahí el universo se nos hace pues pequeñito a la hora de tratar de hacer una lista de cuáles son esos otros factores psicológicos. Entonces, simplemente los dejamos como otros por ahora, pero entre esos factores de la personalidad que sí vemos que se repiten mucho, como les decía antes, pues tenemos esa apertura a la experiencia, ese querer de alguna manera vivir otras experiencias de vida, comenzar otros proyectos de vida. Son personas que tienen una mayor centralidad en el trabajo y una menor centralidad en la familia. Es un poco su motivación interna esta es en trabajar, en lograr algo para ellos mismos más que en pertenecer a esa familia de la cual viene. Vemos entonces aquí también los tres últimos puntos de la columna de la derecha nos recuerdan la... Justo se los voy a marcar aquí. El pulso con el ratón no me queda muy bien, pero por lo menos para centrar la atención. Estas tres motivaciones de la teoría de las necesidades de MacLelland, de las que hablaba MacLelland en los años 60, ¿no? Las personas que migran tienen una altísima motivación al logro, una altísima motivación al poder también y una menor motivación a la afiliación. De allí que se planteen el acto migratorio. Una persona que tiene una altísima motivación a la afiliación realmente es poco probable que se plantee migrar a menos que ya definitivamente se trate de un desplazamiento forzado por cualquier situación externa de donde se encuentre. Entonces, bueno, tenemos que esta persona, estas personas con estas características canalizan ese deseo de emigrar y ese deseo de emigrar da origen a esta conducta migratoria. Esa conducta migratoria que no solamente va hacia un proceso de decisión del viaje que se va a hacer, hacia donde vamos a ir, sino de considerar esos factores ambientales que están en el país emisor y los que se van a presentar en el país receptor. ¿Cuáles son esas oportunidades reales para vivir en ese país al que se va en comparación con las del país que se está dejando atrás? Entonces, ahí ya pasamos a este otro esquema que a mí me encanta, es un esquema muy complicado y comentaba yo anteriormente, este solo esquema ya da muchísimo trabajo para un taller completo, pero se los quería mostrar un poco para que puedan ver cómo se da ese continuum en la migración, ¿no? Vamos a tratar de verlo partiendo de este punto, ¿no? Estamos aquí en el ambiente nativo y nos vamos a desplazar a través del arco en este sentido. Entonces, vamos desde ese sentido de inconformidad, de ese malestar, la persona está sintiendo algo en su sociedad de origen, en su país de origen con lo que no se siente bien, ¿ok? A partir de allí comienza un análisis de la situación, de cuáles son las necesidades de esa persona, en el proceso de negociación interno y externo con los familiares, con los amigos, con las opciones, lo que hablábamos anteriormente, y bueno, hasta que definitivamente se toma esa decisión. Decidimos migrar, decidimos que nos vamos a un país en particular. Entonces, aquí tropezamos ya con un punto de inflexión. El proceso de desapego comienza. Comenzamos a desenterrar nuestras raíces de nuestro país de origen y se da lugar a todo este proceso migratorio que vemos acá. Entonces, aquí en el punto máximo, en la cúspide de este arco, tenemos el evento migratorio en sí, el viaje, del que vamos a hablar un poquito también, Ese viaje que está conformado con ese origen de contexto de partida, sean lo que sean las razones que me motivan a viajar, el viaje en sí mismo, el cómo se elabora, y la llegada, el aterrizaje, lo llamemos como lo queramos llamar, hemos llegado a esa sociedad de acogida y entramos en una primera fase que es eufórica. Por lo general, así como decimos muchas veces, la escoba nueva siempre va re bien. Cuando llegamos a una nueva sociedad, estamos, además de con muchos sueños, con muchas aspiraciones, con muchas esperanzas de comenzar una nueva vida y todo lo que vemos es nuevo. así sea viejo, pero para nosotros es nuevo, es una nueva sociedad, es un nuevo entorno, es una nueva, es un nuevo mundo de posibilidades, por lo tanto, estamos eufóricos. En ese momento, prácticamente todo está bello, perfecto, es como cuando nos enamoramos, no le vemos ni un solo defecto a la persona de la cual nos enamoramos. Entonces, esa primera parte eufórica, vamos a llamarla un poco también como el estadio de la ilusión, ¿no? Y definitivamente hemos hecho un sacrificio muy grande dejando atrás todo lo que hemos dejado atrás para comenzar una nueva vida. Luego ya pasamos a una segunda fase donde hay un reconocimiento de la situación ya no tanto bajo ese efecto eufórico, sino ya un poco pues, con más calma, un poco más en frío. Y de ese reconocimiento podemos tener una conciencia plena de las oportunidades que se nos presentan o también podemos tener un desencanto porque allí donde llegamos no es como nos imaginábamos que fuera. Esto es perfectamente normal y natural, no se trata de que hemos elaborado mal nuestro proyecto migratorio, si hubo un proyecto migratorio, sino que forma parte de esas fases que también veremos más adelante con el duelo migratorio. Pero en fin, después de esa fase ya dependiendo de las particularidades de cada quien, hay diferentes fases por las que se van atravesando, ¿no? Volvemos nuevamente al esquema que les presentaba anteriormente sobre esa transición cultural, ¿no? Ya hemos pasado a la segunda mitad. Dependiendo de cómo nos encontremos al pasar el momento eufórico es posible que vivamos un aislamiento sociocultural, porque posiblemente hemos llegado a un sitio donde tenemos familiares o amigos, pero no estamos del todo allí. Todavía hay una parte que se queda atrás, todavía hay una parte de nosotros que no sabe dónde se metió. Hay una serie de reelaboraciones internas de la identidad personal que hacen que la persona se sienta un poco aislada, precisamente por lo novedoso del entorno, lo novedoso de la sociedad, ¿no? Nos sentimos como que, bueno, yo no pertenezco a este lugar porque todo es muy diferente. Entonces, ya ahí comienza a bajar un poquito lo que hablábamos antes de la euforia. Podemos experimentar una confusión y un conflicto cultural. no entiendo la lengua, no entiendo las costumbres, no entiendo por qué esta gente se comporta como se comporta y entramos en esta zona gris que hemos marcado aquí, con una crisis de identidad, ¿no? Nos podemos quedar un poco estancados en algunos sentimientos ambiguos, unos sentimientos de amor y de odio, de me quiero quedar pero me quiero ir, hay muchas oportunidades pero no me funcionan, etcétera, etcétera. Eso también lo seguimos considerando parte normal del desarrollo de la resiliencia del inmigrante pero está dentro de esa nubecita de crisis de identidad. Pues bueno, si podemos seguir elaborando nuestro proceso nos encontraremos ya saliendo de esa crisis de identidad hacia una confrontación y solución de los conflictos que se presentan. ¿Cuáles son esos problemas con los que me he tenido que enfrentar en la sociedad de acogida y cuáles son mis posibilidades de solucionarlos? Si todo sale bien como todos queremos y por supuesto esto es un esquema, es un modelo y ya saben que los modelos pues nos hablan un poco de situaciones ideales, de situaciones un poco arquetípicas. Si pasamos todo ese proceso pues ya desarrollamos un nuevo sentido de pertenencia. Le comentaba anteriormente a Mercedes un poco lo que me pasó a mí al salir de Venezuela bueno, entré en Valencia y llegué a Valencia precisamente en fallas y aquello fue un choque cultural bastante fuerte para mí. Yo definitivamente miraba todo a mi alrededor y decía yo no sé cómo voy a hacer aquí. Pero bueno, eventualmente después de haber superado un montón de circunstancias no solamente desarrollé un sentido de pertenencia sino que ahora que me encuentro del otro lado del charco pues he hecho muchísimo de menos a Valencia he hecho muchísimo de menos las fallas y bueno en lo que tenga una oportunidad me voy para fallas pero esos días normalmente cuando son las fallas es un día de mucho trabajo una época de mucho trabajo pero en fin se puede se puede desarrollar ese nuevo sentido de pertenencia y nuestro ideal es que esa pertenencia no signifique un borrado de la pertenencia que teníamos con nuestra sociedad de origen ok bien luego de haber pasado esta historia seguramente algunos tendrán algunas preguntas no había comentado antes al final vamos a canalizar las preguntas por la ventanita del chat que tienen todos en el webinar y espero que tengamos tiempo de poder aclarar si hay algunas dudas si hay alguna cosa que a ustedes les gustaría que volviera a repetir con muchísimo gusto trataremos de aclarar esos puntos pero bien ahora quería entrar precisamente en el tema del duelo migratorio que habíamos mencionado anteriormente y que se nos presenta mayormente aquí en esta área que habíamos hablado antes dice ambiente de acogida cuando estamos entrando en esa crisis de identidad sin embargo Joseba Achotegui que es un psiquiatra en Barcelona del departamento de atención a los refugiados y a los inmigrantes del hospital San Pérez Claver él también nos comenta que el duelo migratorio no solamente se experimenta ya en el ambiente de acogida sino incluso cuando estamos en ese proceso de desapego en esta parte todavía preparándonos para el viaje es posible que se nos presenten ya algunos síntomas del duelo migratorio porque nos estamos anticipando a una pérdida pero nos dice Achotegui que son muy pocos los cambios de entre los muchos a los que debe adaptarse un ser humano a lo largo de su vida que sean tan amplios y complejos como todos esos cambios y esas pérdidas que tienen lugar en la migración por lo tanto podemos decir que alrededor de la persona que migra pocas cosas son ya como antes se sigue siendo la misma persona pero ya no se es lo mismo entonces vamos a ver cuál es ese grado cuál es esa situación tan compleja a la que nos enfrentamos bueno eso que Joseba Achotegui dio en llamar el duelo migratorio es ese proceso esa elaboración de esas pérdidas y de esas separaciones que el inmigrante vive estamos hablando aquí por supuesto como ponemos aquí en estas características algo muy polifacético que tiene lugar en una serie de fases habíamos hablado primero de una fase eufórica luego de una fase de discernimiento hay una fase de desencanto hay fases de desilusión hay fases de optimismo ya más consciente hay muchas fases con las que nos enfrentamos pero bueno esa migración que ha comenzado por un trasplante geográfico y que nos ha desarraigado tanto al individuo o a la comunidad de sus raíces territoriales y culturales produce una pérdida afectiva esa pérdida que se procesa como duelo y que además representa una ruptura en la biografía entonces vemos que además de tener esa serie de fases del duelo migratorio también precisamente por esa ruptura biográfica a la que se corresponden y mencionan algunos psicólogos a esos rituales de paso y a las mutaciones ontológicas o el cambio de ser ya no sé se pasa a ser otra persona pues es posible que la persona viva un proceso de defensa psicológica que puede también dar lugar a unas regresiones a unos procesos quizá un poco infantiles nos negamos no queremos hacer las cosas no me quiero levantar no quiero entender quiero que me lo expliquen quiero que me lo den un poco a esos ejemplos nos referimos estamos ante un duelo que es bastante ambiguo porque sabemos que estamos por ganar muchas cosas pero también que hemos perdido otras entonces esa ambigüedad entre lo que se gana lo que se pierde lo nuevo hacia lo que nos acercamos y de aquello que nos separamos pues puede afectar también la percepción de sí mismo que tiene la persona vemos también que el duelo migratorio no solamente afecta a la persona que migra sino a los autóctonos a las personas nativas de la sociedad de acogida a donde están llegando los inmigrantes porque su sociedad está cambiando sin necesidad de salir de casa están cambiando porque hay grupos poblacionales que se están incorporando a su sociedad y también afecta a los que se han quedado en el país de origen hay muchos países que por ejemplo los jóvenes son los que se están yendo y el país de origen se ve afectado por una grandísima pérdida de fuerza laboral o los llamados fugas de cerebro o la gente con hijos o en fin gente que ha desarrollado una carrera profesional muy amplia y luego se va a otro país el país de origen pierde todas esas riquezas o se ve afectado incluso en una manera positiva también por ejemplo vemos que en México las remesas de quienes han emigrado representan un grandísimo flujo de capital para el país algunos países subsaharianos también un poco vemos que se sostienen algunas comunidades gracias a los que envían quienes han emigrado a los países más industrializados entonces hay un grado de afectación que no necesariamente es negativo o positivo pero simplemente cambia las dinámicas en los países de origen y en el país de acogida si el migrante por ejemplo decide regresar a su país de origen se da inicio a una nueva migración porque acuérdense que hablamos de que la persona ya no es lo mismo ha tenido que adaptarse a una gran cantidad de cambios y bueno volver al país que ya no es el mismo tampoco pues representa una nueva migración un nuevo proceso de duelo y decimos que esto es generacional porque no solamente lo viven las personas las primeras generaciones que migran sino también las segundas las terceras e incluso las cuartas generaciones se han visto afectadas las otras características que tenemos aquí del duelo migratorio ya son un poco más particulares del hecho en sí es un duelo parcial porque estamos hablando de una pérdida de una separación no estamos hablando por ejemplo del duelo que se presenta cuando muere un ser querido cuando muere un ser querido pues bueno el ser querido se murió ya no está pero cuando dejamos nuestra tierra cuando dejamos nuestra familia y nuestros seres queridos atrás ellos no han desaparecido simplemente no están al alcance entonces por eso hablamos de que ese duelo es parcial es más por una pérdida y una separación que por una desaparición total es recurrente porque hay algunos detonantes en la vida del migrante en los eventos diarios del migrante que quizás le provoquen esas regresiones otra vez ese volver a acordarse de lo que dejó atrás para bien o para mal aquí no estamos haciendo una evaluación una valoración con respecto a si es conveniente o no lo es de punto de vista anecdótico por ejemplo algo que me pasaba a mí con mucha frecuencia es que estando en Valencia me confundía con las cosas que yo tenía en mi Caracas natal y muchas veces mis hijas me miraban así como que mamá que ya no estás en Caracas aquí en Kingston me sucede un poco lo mismo a veces le digo a mi hijo ¿sabes dónde estaba tal cosa? y se me queda viendo así como que nosotros no tenemos nada de eso y caigo yo en cuenta son cosas que tenía yo en Valencia entonces en esos momentos en los que esas recurrencias vienen se siente el duelo nuevamente se vuelve a pasar quizás por un dolor quizás por una nostalgia quizás por una tristeza quizás incluso por una alegría de aquello que forma parte de la historia personal el duelo también se enlaza con experiencias profundas de la infancia porque bueno hablábamos decíamos antes que se compara muchas veces con los rituales de paso y la mutación ontológica que es perfectamente normal durante el crecimiento de la persona cuando dejamos de ser niños cuando ya no podemos jugar más vivimos una especie de duelo ahora no es el mismo nivel de duelo pero nuestra reacción hacia el duelo puede ser similar podemos tener por eso hablábamos antes también de que puede dar lugar a ciertas regresiones porque esas experiencias que se lograron y que quedan allí en el subconsciente muy profundas de la infancia salen a flote también es un duelo múltiple porque nos habla Joseba Chotegui de que al menos son siete duelos los duelos que se viven en la inmigración y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y bueno pues por supuesto genera un cambio de identidad de esa mutación ontológica de lo que se es y de lo que comenzamos a concienciar que nos hemos convertido pues da un cambio definitivo de la identidad del migrante bueno además de las características del duelo migratorio también tenemos tres niveles de intensidad el duelo migratorio en una intensidad simple se presenta cuando todas las condiciones del migrante pues han sido favorables hay una pérdida hay una reestructuración por supuesto que está todo este proceso pero forma parte del proceso de adaptación normal del ser humano todos somos resilientes y podemos desarrollar mayor capacidad de resiliencia cada vez que nos enfrentamos a diferentes retos en la vida entonces es un duelo que se elabora de manera natural luego tenemos una intensidad un poco mayor cuando las circunstancias no son todo lo positivas que se querían ser entonces ya el duelo se nos pone un poquito complejo empezamos a tener mayor cantidad de barreras hay una mayor cantidad de números de estresores que afectan esa capacidad de resiliencia del inmigrante y que posiblemente necesite un poco de ayuda estamos hablando aquí no de una intervención psicosocial sino de una ayuda de una facilitación de una orientación quizás incluso en el proceso de coaching básicamente ese es el área en la que yo me he desarrollado o en la que me he dedicado a trabajar con los inmigrantes porque también es el mayor número de inmigrantes que experimentan duelo migratorio es en un nivel complejo luego tenemos el nivel extremo ya en el nivel extremo si estamos hablando de que hay que considerar definitivamente cuáles son esas vulnerabilidades psicológicas con las que venía la persona y cuál es el nivel o la multiplicidad de los estresores que está viviendo de las barreras que está viviendo en el caso extremo que vamos a decir que favorablemente solo se presenta en un 17% de la población según los estudios de Joseba Zotegui pues allí sí hace falta una intervención psicosocial pero cada caso muy particular allí nosotros siempre recomendamos pues una intervención multidisciplinaria porque no todo el mundo tiene padece un duelo extremo en un área en particular sino en diferentes áreas de allí que el beneficio de la multidisciplina de una intervención multidisciplinaria es muy favorable bien les había dicho antes que el duelo migratorio es un duelo múltiple pues aquí tenemos la lista de por lo menos los siete duelos a los que nos enfrentamos cuando migramos en líneas generales hay un duelo por la familia y los seres queridos que se han quedado atrás obviamente habíamos hablado también de que los lazos familiares son elásticos pero están no se pierden incluso cuando se pierden los lazos la familia como decíamos allá en Valencia la familia tira pues bien la familia y los seres queridos se quedan atrás eso da origen a un duelo la lengua cuando pasamos de un país a otro aunque hablemos el mismo idioma siempre hay unos modismos una manera diferente de enfrentar el idioma un vocabulario muy diferente que se utiliza aun cuando es el mismo idioma imagínense como es cuando nos toca aprender por completo un nuevo idioma ahí también echamos de menos que se nos hable en nuestra lengua materna hay un duelo a la cultura en general por supuesto las tradiciones la manera de enfrentar la vida diaria las celebraciones los rituales etc hay un duelo hacia la tierra hacia el país hacia el paisaje hacia el ambiente en el que nos hemos desarrollado y hacia donde vamos nos hemos mudado nos hemos desplazado es posible que sea muy similar es posible que sea muy diferente y por lo general no nos damos cuenta es un duelo que pasa bastante desapercibido pero que afecta a la persona el estatus social nos encontramos que muchos inmigrantes a lo mejor en las sociedades de acogida trabajan de meseros de asistentes personales y a lo mejor en sus países de acogida eran doctores abogados maestros eso representa una pérdida del estatus social muy grande que cuesta que por supuesto cuesta muchísimo elaborar o incluso todo lo contrario a lo mejor vienes de una sociedad donde no hacías nada y donde no hacías nada donde no tenías ningún apego a un estatus social en particular y cuando llegas a la otra sociedad pues tus experiencias te permiten o poder optar o tener una posibilidad de algo un poco mayor a donde estabas anteriormente sobre todo cuando hablamos de superación de la carrera profesional ese estatus cambia de una manera positiva cambia un poco de manera ascendente también tenemos un duelo por el sentido de pertenencia no nos sentimos que pertenecemos a esa sociedad de acogida todavía por supuesto seguimos sembrados en nuestro país de origen y por último pero no menos importante el duelo por la integridad física yo diría que incluso este es el duelo mayor que enfrentan sobre todo los colectivos que están siendo desplazados porque ya no es solamente una pérdida de estatus social o una pérdida de esos lazos afectivos sino que ya ni siquiera la integridad física se siente que se pueda preservar es un duelo bastante pernicioso cuando nos enfrentamos a esa pérdida de la integridad física y por lo general es bastante prevalente en ese porcentaje de la población que hablábamos antes que tiene un duelo extremo el 17% de la población porque son estos refugiados estos desplazados que definitivamente están en peligro no solamente en sus sociedades de origen sino que todavía están experimentando un peligro en la sociedad de acogida bien luego tenemos ya conflictos en la migración que se establecen a nivel social tenemos la presencia de estos grupos que han llegado a las nuevas a estas nuevas sociedades y la sociedad de acogida tiene una percepción de que los recursos son escasos y bueno hemos escuchado mucho decir por allí por ejemplo ahora que estamos todavía con la crisis del 2008 tan cerca bueno no hay trabajo no hay suficiente trabajo para los autóctonos y ahora vienen los extranjeros entonces pues bueno hay una competencia hay un estrés por esos recursos ellos vienen también en búsqueda de trabajo y las sociedades de acogida también se sienten que están compitiendo por trabajo por eso hablamos de una percepción de una competitividad grupal más que una realidad es una percepción porque normalmente lo que hemos visto en los países industrializados es que los trabajos que se quedan para los inmigrantes son los trabajos que los autóctonos no han querido o no pueden resolver sin embargo yo también hablo muchísimas veces no solamente de ver a los inmigrantes como que bueno ellos vienen a hacer el trabajo que es muy útil para nosotros ellos vienen con esas nuevas generaciones que también vienen a renovar la sociedad y están criando a los líderes del futuro a esos mismos niños que van con nuestros niños a la escuela y estamos todos juntos en esto entonces esa percepción de competitividad grupal podemos cambiarla un poco hacia una percepción más de cooperación de colaboración pero eso va a depender de la orientación hacia la dominancia social que tenga la sociedad de acogida ahí vemos que se generan actitudes negativas no solamente hacia los inmigrantes sino hacia la inmigración en general entonces bueno esa orientación de la dominancia social que hablábamos pues vemos que el grupo dominante se siente que tiene una jerarquía bueno no solamente se siente sino que la vive que tiene considera deseable e inevitable que haya la existencia de esa jerarquía las relaciones intergrupales y que consideran el mundo en torno a un escenario donde los grupos compiten por los recursos este grupo de sujetos que también puntúan muy alto hacia la orientación de la dominancia social piensa que su propio grupo tiene esa prioridad definitivamente y perciben a los inmigrantes entonces como competidores que de alguna manera habría que vencer vemos sin embargo que la sociedad de acogida también están los que menos se identifican con esa dominancia social tienen una mayor tolerancia hacia el cambio son empáticos en relación al bienestar de los exogrupos y también se preocupan más por las necesidades de los demás por lo tanto la sociedad de acogida no está en función no está con una actitud negativa de hecho el Instituto Internacional para las Migraciones condujo un estudio el año pasado y llegó a la conclusión de que quienes tienen una percepción negativa de la inmigración por lo general son hombres blancos de poca educación las personas con un con un mayor nivel mayor nivel educativo por lo general tienen una percepción de la inmigración muy diferente no forman parte de esa dominancia social entonces bueno vemos aquí muy rápido como estos factores que generan esos sentimientos grupales esos estereotipos esos intereses propios que tienen algunos grupos pues generan una amenaza o perciben una amenaza que orienta de alguna manera las políticas migratorias y eso lo estamos viviendo en España en Estados Unidos en todas partes del mundo como esa actitud de la población genera algún efecto ante las políticas migratorias y bueno nos ponen ante varias respuestas psicosociales de la inmigración generalmente hablamos del problema de la inmigración y bueno mientras sigamos hablando del problema de la inmigración estamos contribuyendo a la radicalización de las posturas si la problematizamos es difícil incluso aunque hablemos de que el problema de la inmigración representa una ganancia para las sociedades pues ya le estamos dando una connotación bastante negativa y bueno eso afecta las actitudes los pensamientos las creencias del colectivo la percepción de los demás que se comporta o que genera imágenes socialmente adquiridas y aprendidas en estos etnogrupos pues generan rechazo desvalorización y pues provocarán diferentes respuestas en el modelo de aculturización o de adaptación entre la cultura de origen y la cultura del destino ahí ya quería cerrar con este cuadro un poco bueno ya sé que es un poco precipitado todo pero según esas esas actitudes esas imágenes que tenemos hacia la hacia la inmigración podemos desarrollar cualquiera de estos esquemas de aculturización vemos aquí yo resaltado en azul definitivamente la integración por encima de cualquier otro proceso de aculturización porque aquí podemos conservar la identidad cultural del país de origen y podemos buscar y valorar las relaciones positivas de la nueva cultura entonces cuando ya hablamos de estar en esa presencia de lo ausente o de quien se ausenta de nuestra historia personal podemos llenar esos espacios un poco con eso con eso que hemos ganado esa nueva ese nuevo conocimiento de esa nueva tierra de esa nueva cultura de esa nueva vida y bueno pues aquí les dejo esta última imagen de las esculturas de catalano pareciera que son photoshop pero no son photoshop son estas esculturas que nos hablan de estos viajeros de estos inmigrantes que están trabajando que están llevando su maleta que están con toda su historia y con todas sus ganas presentes aun cuando parte de su historia personal se encuentre ausente también y bueno muchísimas gracias les quiero dejar a todos aquí este es mi mail para cualquier información que les guste si les interesaría compartir con nosotros y bueno nada darles las gracias le paso ahora la voz a Mercedes Mercedes no sé si tenemos algunas preguntas sí bueno tenemos aquí una pregunta que me parece muy curiosa ok ¿por qué crees que al español le cuesta tanto emigrar? ¿tiene que ver con su identidad cultural? ¿por qué al español le cuesta tanto emigrar? bueno vamos a ver yo no estoy segura de si al español le cuesta tanto emigrar porque por ejemplo hubo una gran migración a raíz de la guerra civil española no solamente a Latinoamérica sino también a Alemania y a Francia hubo unos años en los años de la transición y del crecimiento en España en el que bueno España pasó de ser un país emisora a ser un país de acogida no sé si ahora se presente una dificultad de emigrar quizás me atrevería yo a especular y por eso digo la palabra especulación en este caso en España abrazamos mucho la cultura española el idioma las tradiciones eso se exalta muchísimo de hecho a mí me llamaba la atención que estando en España las películas en el cine normalmente están traducidas no tienes oportunidad de exponerte a otro lenguaje entonces es posible que porque también muchos políticos han hablado de que el inglés en España es una asignatura pendiente no sé si sea una barrera cultural en el sentido de la lengua en el sentido de que las tradiciones se abrazan con mucha pasión y bueno hay gente que le cuesta pero hay mucho español que está emigrando otra vez entonces no sabría yo ahí tendríamos que ver un poco cómo están los números y bueno poder ver me gustaría poder responder a esa pregunta pero no sabría yo la especulación pura y dura diría que tiene que ver un poco con esa falta de elasticidad de otras culturas muy bien aquí tengo otra pregunta que también me parece curiosa y dice ¿crees que las nuevas tecnologías Facebook y las redes sociales impiden superar el duelo migratorio debido al permanente contacto con la cultura de origen? sí bueno eso es un tema que se debate mucho es posible es posible yo no te digo que no porque claro las redes sociales te están mostrando lo que te estás perdiendo entonces ahí volvemos a tener un poco esa ambigüedad de que te quiero ver pero cuando te veo y esa pantalla no te puedo tocar pero también tenemos la otra parte bueno pero al menos te estoy viendo en la pantalla a lo mejor suena un poco como que alegría de tísico como que el menos mal de todos los males es es muy particular yo diría que yo ahí me centraría cada caso en particular porque por ejemplo en mi caso una de mis hijas está en Inglaterra y la otra está allí en Barcelona y las echo mucho de menos vamos a veces lloro por los rincones porque las quiero tener aquí conmigo pero de pronto tenemos una sesión de FaceTime valga la cuña para FaceTime y yo me siento como que están aquí en la sala conmigo como que estamos preparando algo como que no sé depende también de cómo nos encontremos en determinado momento y de cuáles sean las circunstancias pero sí ciertamente es un riesgo tanto a favor o en contra del duelo migratorio vale otra pregunta la inmigración en España se ha vuelto un fenómeno común al principio había muchos recursos pero ahora son escasos ¿qué podemos hacer para sensibilizar a la población nuevamente? esa es la pregunta del millón yo creo en todo caso lo que yo le digo a mucha gente es bueno seguiremos haciendo presión para ver si podemos cambiar las leyes para ver si podemos cambiar la distribución de los recursos para ver si podemos cambiar un montón de cosas pero claro eso en el largo plazo en el inmediato plazo lo que podemos cambiar ahora mismo es una actitud personal es el poder por lo menos considerar que la persona que está enfrente es un ser humano como tú y como yo con aspiraciones y pues mira en mi casa recuerdo que mi madre decía muchas veces cuando alguien llegaba sin avisar y se quedaba a comer decía bueno pues le echamos agua a la sopa yo creo que siempre siempre hay posibilidad de darle de ponerle un poquito de agua a la sopa y de compartir la sopa con el que está llegando vale tenemos aquí otra pregunta que dice María Elena muchas gracias por tu presentación tan profesional y al mismo tiempo muy personal y gracias tienes experiencia dando talleres con personas de la sociedad receptora persona que recibe con toda su buena voluntad y al mismo tiempo también con sus miedos miedos que yo veo también entre personas con alto nivel de educación sí absolutamente al miedo estamos expuestos todos y lógicamente tememos lo desconocido y además de eso por mucha educación que tengamos estamos también expuestos a un montón de estereotipos los medios de comunicación nos ayudan las películas la televisión vivimos bombardeados con un montón de estereotipos por todas partes no es fácil no es fácil no sentir miedo y sí he trabajado con las sociedades de acogida con las sociedades emisoras también esta mañana por ejemplo estuve en un programa de radio y fue muy gráfico para mí porque las cuatro personas que estaban en la radio eran cuatro hombres blancos no por estereotiparlo y no por ponerles una etiqueta pero normalmente mi experiencia es que cuando tienes cuatro hombres blancos mirándote con una cara de que ahora vienes tú a hablar de los inmigrantes es así como me siento un poco como que David peleando con Goliat y sin embargo bueno estábamos presentando el taller también en la presencia de la ausente tanto el webinar que estamos teniendo el día de hoy como el taller presencial que vamos a tener el domingo aquí en la sociedad de arte de Kingston y solamente les comenté a estos señores sobre las motivaciones a la inmigración les hablé de eso de la motivación por la superación de la motivación al logro de emigrar por amor o de emigrar por supervivencia y la cara les cambió a los cuatro fue impresionante son algo así como que incluso medio new age pero uno de ellos me dice oye nunca se me ocurrió pensar en eso o sea fíjate tú hasta qué punto hemos desnaturalizado o deshumanizado a los inmigrantes que decirle a alguien bueno esa persona siente y padece y tiene aspiraciones y ha venido quizás por amor y les cambió les cambió totalmente la expresión al extremo de decirme eso es algo que nunca se nos había ocurrido pensar eso es un trabajo muy lindo trabajar con la sociedad de acogida abriendo esas pequeñas ventanas sembrando esas semillas que espero yo pronto den una flor pues muy olorosa y muy preciosa para todos vale tenemos otra pregunta hola María ¿por qué los inmigrantes y especialmente los niños o los hijos de los inmigrantes de familias inmigrantes nacidos en Europa todavía sufren la crisis de identidad ellos no se sienten en casa no solamente en la casa de sus padres sino también en su nuevo país ¿quién es realmente responsable de este drama? bueno aquí no vamos a hacer una cacería de brujas no se trata de buscar una cabeza de turco a ver quién es responsable el problema es muy complejo pero hablamos antes de que el duelo migratorio es transgeneracional y esa es una de las cosas que aparecen aquí por ejemplo cuando tú vienes de un tus características culturales y no sé si llamarlas etnográficas si estoy diciendo una animalada que me corrijan pero por ejemplo si tus características raciales son muy diferentes a las de la sociedad de acogida a la que estás llegando aunque esos niños hayan nacido allí aunque hablan el idioma perfectamente aunque hayan abrazado la cultura perfectamente y esos niños se sienten más de esa sociedad de acogida que de la sociedad de sus padres porque al fin de cuentas no conocen la sociedad de sus padres la sociedad de acogida los sigue viendo a ellos como inmigrantes entonces estos estos niños estas segundas generaciones no son de aquí ni son de allá es un drama muy profundo en el que estamos metidos muchos y que bien vale la pena poder hablar poder tocar ese tema y poderlo trabajar a niveles individuales porque como decía anteriormente también cada situación es muy particular pero sí es un drama que se presenta y es un drama con el que estamos viviendo podría cambiarse la palabra drama por otra palabra pudiera llamarse por situaciones por retos vamos a llamarlo un reto es una situación pero le digo drama en el sentido que mueve una gran carga emocional no la pregunta original decía drama no decía pero como el lenguaje es tan importante sobre todo tú que has trabajado el tema y el lenguaje es dramático y en este caso sí le estamos dando una carga una carga bastante emocional sí depende de cómo se vea pero ciertamente podemos hablar de grandes retos es un gran reto sobre todo emocional vale y tú crees que primero hay que integrar a los padres para que no transmitan a sus hijos una imagen negativa del país en el que están viviendo pues yo te diría que primero tenemos que integrar a la sociedad de acogida porque cuando la sociedad de acogida está integrada favorece la integración de los que llegan y cuando favorecemos la integración de los que llegan los niños no tienen por qué vivir esos retos emocionales muy bien y en cuanto a la espiritualidad María Elena tú que has escrito con la lectura de este libro espiritualidad y política bueno con respecto tú crees en la inmigración y en los temas espirituales bueno te voy a decir algo por ejemplo aquí en Estados Unidos algo que ayuda a la población latinoamericana que no tiene muchas opciones precisamente a sobrellevar y de alguna manera no sé si ir elaborando pero al menos ir sobrellevando su duelo es para ellos su espiritualidad que en el caso por ejemplo de los colectivos migrantes que tengo alrededor es su religión ellos no tienen acceso al sistema sanitario no tienen acceso a muchos recursos pero siempre pueden ir a la iglesia siempre pueden abrazar a su virgencita a su crucifijo y eso les mantiene allí ese diálogo con Dios les ayuda a seguir y muchos de ellos me dicen bueno Dios proveerá y bueno eso te ayuda a seguir yo creo que es importante hasta los ateos creen que no creen pues eso es una gran creencia que sigue moviendo yo creo que el ser humano tiene ese lado espiritual que no puede dejar que no puede negar y en situaciones de tanto riesgo como la del duelo migratorio es una gran ayuda es un bastión que ayuda a superarlo vale pues de momento no veo más preguntas en el chat pero la verdad que este es un tema que da para muchísimo este es un tema que nos da para muchísimo más así bueno ojalá pudiéramos podamos continuar con la conversación todo lo que podamos y bueno les había dado mi email déjame no sé si ponerlo de nuevo por si acaso si quieren compartir más no sé si preguntas información si quieren estar más al tanto a través de CETAR España pues también yo creo que los temas Mercedes y te quería felicitar por esta iniciativa de los webinars por ahí por ahí va el camino la sensibilización va cada vez más de la mano de las nuevas tecnologías y de la intención de grupos de personas que realmente quieren una mejor integración vale pues Marielena muchísimas gracias de verdad que ha sido interesantísimo y esperamos contar contigo en otro webinar para que nos enseñes un poco la información permíteme un segundo que me está apareciendo aquí una pregunta ok voy a acercar un poco para leerla porque no se ve no tengo preguntas pero quería agradecerles muy interesante muchas gracias ay que bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron tenemos aquí todavía más agradecimiento buenas noches ay que bueno muchísimas gracias Mariela muchas gracias suerte es muy interesante y enriquecedor y aprovecho para comentar que el próximo webinar por si quieres participar tú también Marielena va a ser el 22 de junio lo vamos a adelantar a una hora en lugar de las 8 va a ser a las 7 y lo va a impartir un miembro de CETAR Europa y CETAR España que es Antonio Liu Yang y va a hablar de un tema muy interesante que es la comunidad China en España pasado presente y futuro y futuro ay que bueno y también así mismo ya que estamos en la parte de publicidad comentar que mañana tenemos un foro internacional sobre interculturalidad mediación y arbitraje en el mundo global tenéis toda la información en nuestras redes sociales en Facebook en LinkedIn va a ser mañana en la Universidad Francisco de Vitoria así que os esperamos Marielena muchísimas gracias gracias a ti Mercedes gracias a todos muchísimas gracias a todos los que se han conectado y veo que se siguen conectando bueno mira que tenemos aquí para rato el tema para muchos de verdad que sí de verdad que sí te invitaremos para ir a la gente muchas gracias muchísimas gracias a todos los que se han conectado y bueno hasta la próxima oportunidad espero poder oír de todos y cada uno si se puede y bueno en todo lo que podamos contribuir pues pondremos nuestro granito de arena muchas gracias buenas tardes y buenas noches a todos bye 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 y ¡Gracias!